Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen de lo que parece ser la versión Masterpiece de Jetfire y bueno, precisamente esta es una imagen prototipo, no es la... no es... precisamente esta es una figura prototipo, no es la figura definitiva pero espero que próximamente la figura real sea lanzada y bueno y además yo estoy esperando que próximamente para mostrarles a ustedes fotos de esta figura pueda salir por fin la versión final de esta figura y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao